Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, en estos momentos compartiremos el libro de Neemías. Entonces, hoy vamos a continuar, después de haber comenzado el primer capítulo de Neemías, el consuelo del Eterno, el capítulo 2. Amén. Entonces, para comenzar, vamos a ver el capítulo 2 en forma visual, ¿no? Para comprender un poco de qué se trata. El libro de Neemías, capítulo 2. Entonces, quedé aterrado, pero le contesté. ¡Viva el rey para siempre! ¿Cómo no voy a estar triste, cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas, y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó. Bueno, ¿cómo te puedo orar? Después de orar al Dios del cielo, contesté. Si al rey le agrada, y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además, le dije al rey. Si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad, y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones, porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, desentregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Zambalat el Oronita y Tobías el oficial Amonita se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho, porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Entonces llegué a Jerusalén. Tres días después, me escabullí durante la noche, llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido, y pasé por el pozo del chacal hacia la puerta del estiércol, para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla, antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Pero ahora les dije, Ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. ¡Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego! ¡Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia! Después, les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, ¡Sí! ¡Reconstruyamos la muralla! Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Zambalad, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? ¿Se rebelan contra el rey? ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté, El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero ustedes no tienen ninguna parte, ni derecho legal, o reclamo histórico en Jerusalén. Bueno, entonces comenzamos ya el capítulo 1, la semana pasada, de este libro, Nehemias, que originalmente era parte del libro de Esdras, ¿no? Es como su continuación. ¿Y de qué se trata? Se trata ya de restaurar el muro. ¿Y por qué sería tan importante el muro? Había varias simbologías, se puede decir, que representaba para los israelitas el tener el muro en condiciones correctas, ¿no? Primero era su dignidad como judíos, como ciudad, y también que de esa manera podían ellos tener control de lo que ocurría. Pero esto no le agradaba a la gente de ese lugar, porque al tener el muro así abierto o sin estar cerrado totalmente, ellos podían entrar, salir y hacer las cosas como le parecían, ¿no? ¿Verdad? Libre. Como la pasada, usamos como ejemplo, ¿no? Alguien que tiene su casa sin rejas, sin muro, cualquiera entra, ¿no? Cualquiera camina por la calle, entra, se va, se entra. No hay control, no hay orden. Y también para los judíos, la ciudad de Jerusalén era una ciudad cados, una ciudad santa, y representaba también, como dice ahí en el capítulo 1, la sepultura de sus antepasados, donde estaban enterrados sus antepasados, y eso era algo para ellos bastante sagrado, y el que esté siendo usado así como ciudad, ¿cómo se podía decir?, de rapiña, donde se hacía de todas las cosas, en especial a Nehemias, al conocer por lo menos la historia de su pueblo, porque Nehemias ya era alguien que nació en Babilonia y se crió en Babilonia, y actualmente estaba viviendo ya en Persia, en el reino de la ciudad de Susa, ¿no?, al servicio del rey persa. Entonces, en su corazón nació este deseo de ir y poner las cosas en orden en la ciudad de Jerusalén, ¿y cómo se pondrían las cosas en orden? Pues empezando a reparar el muro. Eso es muy importante para nosotros, también representa algo, ¿no?, cuando nosotros vemos esta escritura, ¿no?, si lo queremos ver del lado espiritual, que una persona que tiene su vida en desorden, ¿no?, una vida así donde cualquier cosa ocurre, ¿no?, cualquiera entra y sale, entonces no puede ser una vida correcta ni que agrada al Padre. Por eso siempre se les recomienda a las personas, ponen orden tu vida, ¿no?, a un rey se les dijo, ¿no?, así ordena tu vida, de lo contrario morirá el rey Ezequía, ¿no?, porque él estaba permitiendo que, por ejemplo, reyes entren a su casa, observen, vinieron visitas de Babilonia y vinieron y observaron todo el palacio. Entonces, no tenía, a pesar de que había hecho muchas cosas para el Todopoderoso, su vida no estaba siendo ordenada. Y a pesar de que los israelitas, los hebreos, aquí, ya desde tiempos de Zorobabel, de tiempos de que vino Edra, ya habían ordenado bastantes cosas, todavía su vida estaba inconclusa. Eso es lo que vemos desde una primera perspectiva. Por otro lado, está lo que estaba ocurriendo ahí y en cómo después se va a tomar esto con mucha, ¿cómo debería decir la palabra?, exigencia, de repente algo que quería convertirse en un ambiente de orden, se convirtió ya en una dictadura dura y terrible, pero eso vamos a ver más adelante. Bueno, lo que acontece es lo que pasa acá, capítulo 2. Sucedió en el mes de Nizam, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón, entonces temí en gran manera. Ya en el capítulo anterior vimos que la profesión y la tarea de Nehemiah era copero del rey. Cualquier persona no podía ser copero, tiene que ser una persona que estaba bastante cerca del rey, de su confianza. También los coperos solían ser consejeros también, daban consejos y los reyes muchas veces, cuando tenían algunas cosas que no podía decir a nadie, la confesaban a sus coperos, era como su, ¿cómo se dice? Manto de llanto, ¿no? ¡Ay, me mía, estoy con una crisis, con un problema! Y a ellos le confesaban todo, ellos le daban consejos. Entonces era una persona muy cercana y de confianza al rey. Entonces por eso el rey constantemente estaba pendiente de él, de su cara, de su comportamiento y de repente nota que algo le aflige, como que no tiene paz, no tiene tranquilidad y le pregunta. Yo me imagino, no sé, normalmente hay en los congresos, eso los servidores, ¿no? Los mozos, ¿no? Y qué le va a importar a los congresistas cómo anda el mozo, su vida personal. Pero si una persona está sirviéndote todos los días y vos te reís con él, habla, con tal chiste, de repente un día está con una mente, una cara rara, larga, entonces te va a llamar la atención, ¿no? A ustedes también sé lo que les llama la atención. Una persona que tiene siempre un carácter diferente y de repente viene como serio, no ríe, no habla. Es así, ¿no? Por ejemplo, si ustedes me ven un día que yo me callo mucho y no hablo luego, entonces algo le pasa al pastor. Es raro hasta que no habla más tanto, ¿no? Entonces tienen que preguntarme, ¿qué le estará pasando al pastor? Pues yo siempre hablo mucho. Bueno, entonces, ahora, entonces temí en gran manera. ¿Por qué? Porque los reyes persas son, así como son ahí muy amigables con el que está al lado de él, pero también con los que, a los que le cae mal, los manda a ejecutar terriblemente. Si ustedes averiguan la característica de los reyes persas, eran terribles, terribles. Entonces, él se asustó porque tal vez le estoy ofendiendo al rey, tal vez yo tengo que poner una cara alegre y estoy acá dando tristeza. Entonces, por eso se sentía enojado. Pero nosotros, según este capítulo, por lo menos aconteció desde el primer capítulo unos cuatro meses, ¿no? Unos cuatro meses aproximadamente aconteció. Y por lo visto, en ese tiempo, cuando él recibió la noticia de que la situación de Jerusalén estaba catastrófica, desastre, no había paz, no había comodidad, no había tranquilidad. Entonces, él afligió su corazón y dice que ayunó, oró y pidió que si le toca la oportunidad de hablar con el rey, el rey tenga benevolencia hacia él. La Biblia habla que él estaba pidiendo esto al Todopoderoso. Entonces, por eso él está ahí como esperando la voluntad del Padre sobre el rey hacia su situación. Y ya empieza con el rey preguntándole qué te pasa. Veamos lo que dice algunos textos para tener en cuenta nomás lo que dice la Biblia sobre este punto, ¿no? La nota dos. Proverbios 15, 13 dice, El corazón contento alegra el rostro. El corazón quebrantado destruye el espíritu. Esta palabra es muy importante. El corazón contento alegra el rostro. Esa una persona que está feliz, que está o está en paz, con calma, su cara también está bien. Te veo bien, te veo con buena cara. El hermano Juan Carlos dice, fue a visitar al hermano Isidoro, dijo, jo, va a ponar, me dice, yo, ya, 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 por eso. Pero si le veía días anteriores, yo le tomé una foto los días anteriores, cómo estaba, no se le veía nada bien. Entonces, no solamente porque el hermano Isidoro se siente bien ya, sino en su corazón, en su alma, en su espíritu, él sabe ya que pasó ya la peor situación, que pasó ya hace un momento difícil. Porque, de acuerdo a cómo estábamos, me iba bastante en el hospital, de acuerdo a lo que hacía cambiar la cara de los pacientes, eran los resultados de las medidas que le tomaban cuando le hacían, le medían la saturación, o el nivel de oxígeno que estaba respirando. Y si su nivel de oxígeno estaba muy alto, aunque él estaba respirando bien y se sentía bien, esa noticia no le daba buen rostro. O si su saturación estaba bajando, aunque él parecía que se sentía bien, tampoco le daba buen rostro. Entonces, ¿qué es lo que le hacía tener buen rostro? El ver que esas cosas estaban mejorando. Entonces, el sentir que ya su cuerpo está, por lo menos por las medidas, mejorando, ya le cambiaba el rostro. Por eso muchas veces algunas personas realmente no están tan mal, pero cuando escuchan una noticia grave o mal o falsa, se empiezan a enfermar, se empiezan a sentir mal de verdad. Muchas veces eso es terrible. Entonces, el corazón contento alegra el rostro. El corazón quebrantado destruye el aliento que hay en nosotros. O sea, no nos da más ganas ni de respirar. El corazón quebrantado. Por eso siempre es importante lograr tener paz en la vida. Y a través del ruga del Eterno uno consigue eso. Yo le recomendé al hermano Isidoro que la situación ahí estaba terrible, ¿no? Por favor, hermano, cerra tu ojo y acordate de la palabra, acordate de los textos de la Biblia, acordate de algunas canciones y tener paz en tu corazón. No, ni te oye mañana, va, y ve, lo oía, a ver. Y, ja, cosa. Porque muchas veces esa situación te desespera más. También dice Proverbios 17, 22. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Corazón alegre, corazón con paz, con tranquilidad, con seguridad. Dice que es una buena medicina. Uno quiere estar curado, quiere estar sano, entonces tiene que procurar estar alegre. Por eso tienen que evitar las cosas que le desagradan, que le molestan. Pelearse con alguien, tienen que evitar, ¿no? Y si se pelean, que no dure hasta la puesta del sol, ¿no? ¿Cómo dicen, cómo dicen el apóstol Pablo, no? Que tu enojo, ¿no? Que el sol no, sobre tu enojo, ¿no? Sí, que hasta la oscurece, ya, oscurece, ya, se acabó mi enojo. Pero hay personas que no, no hay personas, no, sigo enojado, sigo lo otro. Entonces, ¿eso qué hace? Le va a enfermar. Hazuta. Dice más acá, Ecclesiastes 8.1. Qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus funciones. Entonces, la sabiduría, entendimiento, conocimiento, mejora también nuestra presencia. Pero muchas veces cuando estamos en oscuridad, en tiniebla, entonces andamos todos raros. Esto es para poder entender que la situación de Nehemiah no estaba bien y el rey podía fácilmente distinguir y sabía que no era por una enfermedad. Es algo que le está quebrantando por adentro, pero al final esas cosas le va a hacer mal. Le va a hacer mal. Bueno, continuemos. Versículo 3. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Entonces, ¿qué es lo que le quebrantaba a Nehemiah? Saber que su tierra donde están sepultados sus antepasados. Está, dice acá, desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Lo que antes era una honra para los judíos, ¿no? Ahora está. Después de más de 70 años de haber sido destruido por los babilonios, continúa así. Es como que a él le quebranta eso en el corazón y más todavía sabiendo que la ciudad de Jerusalén es una ciudad que tiene promesas hechas por el Eterno para traer luz y bendición a todas las naciones. Entonces, él conocía los textos de la Biblia, las escrituras, la Torá, las promesas. Y sabía también que el Padre estaba haciendo todas las cosas. Desde que el rey Ciro le otorga a ellos retornar a su casa. Desde que el rey Darío le permite restaurar el templo, ¿no? Le permite edificar nuevamente el templo. Y también desde que Edra viene y restablece los servicios, él está viendo que el Todopoderoso está obrando. Por eso estaba pendiente de las noticias que le daban desde Jerusalén. ¿Y qué es lo que ahora él escucha? Que todo eso que estaba aconteciendo está como, se puede decir, decayendo. Como que no está avanzando. Y uno podría decir, el Eterno está fracasando. El Eterno está fallando. Entonces, si uno piensa así, entonces uno no va a hacer nada, ¿no? Nosotros vamos a quedarnos en nuestra casa, no vamos a abrir la Biblia, no vamos a estudiar nada, no vamos a esperar que el Eterno haga todo. El Eterno tiene que cambiar mi corazón. El Eterno tiene que solucionar los problemas de mi hijo. Yo no voy a enseñarle la palabra, no voy a enseñarle el respeto. El Eterno va a hacer que mis hijos sean educados, que sean conocidos de la palabra. Él hará todo. Yo solamente oraré, ayunaré. ¿Será que así podemos pensar? ¿Verdad que no? Entonces, Nehemiah también sabía, por más que el Eterno está trabajando desde hace bastante tiempo con mi pueblo, esta vez, mi corazón me dice que tengo que hacer algo. Tengo que moverme. Y uno diría, ¿para qué? Si el Padre hace todo, no te muevas, no hagas nada. Quédate nomás ahí. A pesar de que él estaba viviendo cómodamente, tenía todo, no le faltaba nada, pero algo se quebrantó en su corazón. Y por eso, ¿qué hizo? Accionó, accionó. Bueno, me dijo el Rey, ¿qué cosas pides? Entonces, oré al ojín de los cielos. Ese momento, para que tenga una respuesta que el Rey pueda agradarle. La Biblia dice que él oró al el ojín de los cielos. Y dije al Rey, si le place al Rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Voy a poner la ciudad en orden. Quiero irme. Lo que le está diciendo Neemías al Rey Artajerges, el Rey de Persia, el imperio que estaba gobernando, desde el Éufrata hasta el Nilo, todos los lugares conocidos para aquel entonces el Rey más poderoso y que estaba queriendo. Ya su padre había intentado conquistar la zona de los griegos y él estaba también preparándose para invadir a los griegos, ¿no? En especial a Leónide y sus 300, ¿no? Estaba preparándose. A este Rey le está diciendo ponme como gobernador en Judá. Así le está diciendo. Un copero. Yo quiero ser tu gobernador en Judá. Eso es lo que le está dando. Le dice envíame. Está diciendo, yo quiero ir como representante del imperio persa en Judá. Atiendan bien. Él no se va a ir como un representante de los judíos. Él se va a ir como un representante de los del imperio persa, representante del Rey Artajerges. Un cargo muy importante. Directamente enviado por el Rey. ¿Por qué esto es de importancia? Porque para aquel entonces las provincias tenían sus sátrapas, sus gobernadores, y esos gobernadores eran los que nombraban así, otra vez, administradores de cada región. Y en aquel entonces había ya en la región de, se le puede llamar, de Judea o Israel, había los gobernadores que estaban administrando la zona. Y Judá estaba en jurisdicción de esos gobernadores. Entonces, si el Rey le envía a Neemías para ser gobernador de Judá, entonces va a ser como una provincia de Judea, de Persia. Entonces, eso va a darle mucha, ¿cómo se puede decir? Jerarquía. Mucha jerarquía a la región de los judíos. Es como decir, ya no van a más ellos ser dependientes de otros gobernadores, en especial del gobernador de Samaria, de la región de Samaria, que también dependían de otros, de otras sátrapas, 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 otros gobernadores más grandes que había, que ya habíamos visto en los tiempos de Sorobabel y en los tiempos de Esdras, que siempre estaban en conflicto porque los judíos siempre trataban de independizarse o de darle más jerarquía a esa región. Y una de las cosas que no le agradaba tanto a la gente del alrededor es que los judíos siempre querían independizarse, darle jerarquía a esa región, pero de acuerdo a sus creencias. Ese era el punto de conflicto. Ellos querían implementar la fe del Todopoderoso, la fe hebrea en toda la región y eso no les gustaba mucho porque muchos ya tenían sus creencias combinadas, se puede decir, mezcladas. O se puede decir más liberales, más abiertas. Creían en el Eterno, también creían en Sorobastro, también creían en Acerá y en otras cosas. Algunos sí que no creían en nada, no estaban más libres. Bueno, ese era uno de los conflictos. Aparte había otra cosa que vimos en tiempo de Edras, que una de las cosas que Edras había hecho fue excluir a los que no pertenecían exclusivamente a la línea judía que había salido de Babilonia. Los que no pertenecían a esa línea y algunos que se casaron con mujeres o con extranjeras, Edras los había hecho divorciar. ¿Se acuerdan de todo eso que había ocurrido? Entonces, por eso siempre había conflictos, problemas. Ya nosotros tocamos en el capítulo 1 las razones por las cuales había los conflictos. No se puede decir una razón, no más había. Había diferentes razones, diferentes tipos. Bueno, entonces el deseo de Edra que entonces ser gobernador de Judea y ir con la autoridad, no de un sátrapa local, sino con la autoridad del rey Artajerje. Entonces, este sería un súper personaje, ¿no? Están entendiendo. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuándo, cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Y acá no dicen el tiempo. Por lo visto, no lo calcula. Pero de acuerdo a los datos históricos, estuvo Nehemiah aproximadamente 12 años. Durante 12 años estuvo como gobernador administrando y reorganizando todas esas cosas. En aquel entonces, también viajó, después de un tiempo, de acuerdo a la cronología que vemos en la Biblia, Edras también viajó por segunda vez. Por segunda vez, Edras viajó. Edras viajó por primera vez para poner orden enviado por el rey y después regresó. Edras fue aproximadamente en el año 7 o 8, después regresó y después, ya después de los 12 años que estuvo Nehemiah, cuando ya todo estaba restaurado, nuevamente Edras fue para Jerusalén y ahí para, se puede decir, para enseñarle ya la Torah, ¿cómo se puede decir? Reeditada, preparada y organizada para que puedan ellos conocer cómo va a ser ahora la creencia de los judíos. Eso es lo que vamos viviendo acá. Entonces, ¿cuánto tiempo aproximadamente estuvo Nehemiah? 12 años. Además, le dije, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. que significa franqueen, que me permitan, o me abran el paso o me protejan también, me den como protección, protección, para que no digan que yo estoy un forajido, sino que soy un enviado oficial del rey Artajerjes. Hasta que llegue a Judá. Y carta para Asab, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Elohim sobre mi obra. Vamos a entender un poco que le pidió Nehemiah a este rey. Primero le pidió que le dé una orden para que los gobernadores que están al otro lado del Éufrate, cuando le vean llegando, ¿de dónde viene usted? ¿Quién es usted? Y acá está, soy un enviado del rey Artajerjes. Ustedes me tienen que dar protección y seguridad. Segundo, le pidió también una carta para un tal Asab que dice que era cuidador del bosque del rey. Los reyes tenían sus propios bosques, su propio lugar donde ellos plantaban sus plantas, sus bosques, sus jardines. Esa era una característica de los reyes de aquella época, tener sus jardines, su hectárea. Entonces necesito, porque cualquiera no puede ir a arrancar a planta del bosque del rey, a menos que tenga un permiso especial. Entonces, con este permiso de que vos podés entrar con este permiso y te pueden permitir madera de los bosques del rey, entonces están demostrando que esta persona es una persona muy importante porque tiene una autorización que pocos tienen. Además, para enmaderar las puertas del palacio, ¿el palacio de dónde? ¿Cuál palacio? ¿De qué palacio estamos hablando? Palacio de Judá, donde vivían anteriormente los reyes de Judá. Entonces, ¿qué se entiende con esto? Que Neemías quiere nuevamente instaurar casi un reino porque en los palacios vivían los reyes. Entonces, si se le da esta autorización, prácticamente se está queriendo fundar nuevamente el reino de Judá. Y hay historia, habíamos visto de que los judíos, cuando tenían su reino, muchas veces han sido rebeldes. Pero bueno, él pidió, quiero reconstruir el palacio. ¿Por qué era importante esto para Neemías? Porque él sabía la situación que había en Jerusalén. Si yo no me voy con una autorización fuerte, no voy a poder lograr mi objetivo. Entonces, necesito irme como gobernador, necesito ir a restaurar el palacio, o sea, que voy a ser un gobernador tipo rey, algo así, ¿no? Y palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, también para su propia casa, él también va a tener su propia casa, parte del palacio, y la casa en que yo estaré. ¿Y qué dice? Y me lo concedió el rey. Según Neemías, siempre hablo según Neemías, esto ocurrió por la benéfica mano de mi elogí. Entonces, él está convencido de que el Todopoderoso está obrando en esta acción. Eso es lo que le daba seguridad, eso es lo que le daba seguridad. Entonces, lógico, una persona que tiene miedo de hacer las cosas para el padre, siempre, no, yo no, yo hasta acá no puedo, yo hasta allá, siempre va a retroceder. Por eso siempre se dice que los que se animan, los que se atreven a accionar, son los que cometen errores. ¿Quiénes son los que cometen errores? Los que se animan a avanzar. Los que se quedan atrás nomás, nunca cometen errores. Yo nunca cometí error, pero siempre está atrás. Por lo que se animan a avanzar, tanto en la Biblia, en la Palabra, en la Escritura, que van a tener, siempre van a cometer errores. Por eso Neemías, a pesar de los pesares, él es una persona que se está animando a hacer las cosas para el Todopoderoso. ¿Eso quiere decir que no va a cometer errores? Pregunto, ¿no va a cometer errores? Va a cometer. Entonces, uno no puede juzgarle a una persona por estas cosas, ¿no? Entonces, uno se anima, igual en el negocio, en el trabajo, algunos no se animan a nada y están siempre ahí. Otros se animan, avanzan y cometen muchos errores, pero aprenden. Entonces, en este caso, él está confiando que el Padre, pero él está creyendo que el Todopoderoso está obrando en su vida para poder hacer su voluntad. ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad del Todopoderoso? Según Neemías, de acuerdo a lo que dice la Torah, los profetas, restaurar su nación, su pueblo, restaurar el corazón de su gente. Esa es su voluntad. Está escrito en el libro de Deuteronomio. Está escrito, si te volviera a mí, yo traeré a tus cautivos, edificaré, circuncidaré tu corazón, tus ciudades serán repobladas. Todo esto está escrito en los libros. Versículo 9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas. Siempre estamos hablando del río Éufrates. Los que conocen el mapa saben que más allá del río Éufrates es todo lo que se consideraba el imperio Babilonio, Persa y al otro lado del río Éufrates es todo lo que se consideraba ya la región prácticamente de Egipto. Estaban divididos por esas dos regiones. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. También le envió para su guardia. Vamos a ver un poco esta nota. Dice así un comentario. El rey se lo permitió y le concedió una escolta de jinetes y cartas de recomendación para los gobernadores de los diferentes distritos que debía cruzar nombrándolo además acá sale gobernador de Judea como lo había sido Zorobabel. Nehemias llegó a Jerusalén en el año vigésimo año veinte del reinado de Artajerjes aproximadamente año cuatrocientos cuarenta y cuatro antes del Mesías. En ese tiempo entonces él está llegando a Jerusalén como qué como gobernador gobernador bien exigente no exigente se nota que el rey le quería mucho por eso le dio todo justo o el todopoderoso obró en el corazón del rey. Una cosa que estaba escuchando por ahí es que comenté que si vos vas a estar en el servicio del rey de Persia y vas a ser su mano derecha si o si si o si vos tenés que también tener las mismas creencias que el rey tenés que ser también de la de la creencia del rey y cuál era la creencia del rey en aquel tiempo era el soroastrismo que ya hablamos bastante de eso entonces uno diría pero cómo es esto cómo uno puede ser seguidor de soroastro y seguidor de de Yahweh del eterno del ojín entonces es un falso un cómo se dice un mentiroso él tenía que decirle esto es falso pero así era la vida en aquel tiempo ahora lo lo raro va a ser lo raro para mí no es que Nehemiah haya tenido las mismas creencias que el rey por lo visto para estar en esa posición tenía que tener las creencias del rey pero en el fondo de su corazón él sabía que existía el el ojín de sus padres el ojín de judá el que había obrado en sus antepasados y eso le hacía entender a él que por más que él estaba siguiendo una creencia con la cual tal vez se crió aprendió sus antepasados habían servido al el ojín que había hecho maravillas en el pueblo hebreo y eso no podía desprenderse de su corazón estaba ahí y eso es lo que está ocurriendo también con muchos de nosotros nosotros también tenemos diferentes creencias que hemos aprendido con la cual hemos crecido hemos vivido y así o no así pero un día el padre movió nuestro corazón algo diferente puso nuestro corazón el volver a la creencia se puede decir de nuestros antepasados cual nosotros hemos visto y aprendido a través de la escritura entonces que hizo eso produjo un cambio en nuestro corazón un cambio algunas veces radical muchas veces fuimos pausadamente pero otras veces algunos fueron muy radicales entonces cuando uno avanza en algo en una fe comete errores o no comete errores se equivoca muchas veces tal vez nosotros nos equivocamos al expresarnos muchas veces algunas personas ustedes son herejes goines gentiles nosotros somos de la nueva fe hebrea nosotros no somos comedores de cerdos nosotros somos no adoradores de Baal ni del Señor ni de Navidad ni cumpleaños ni nada de esas cosas herejes así fuimos ¿no? por por porque empezamos a cambiar en realidad porque empezamos a accionar y cometimos muchos errores pero a la larga el padre también fue después acomodando las cosas en nuestro corazón y nos dimos cuenta que lo que él quería era volvernos a la fe original entonces eso es una cosa para entender que estos hombres de fe pasaron la misma situación que nosotros pasamos tuvieron que enfrentar su situación también su se puede decir su fe de nacimiento sus creencias tradicionales para regresar a la fe del padre y para esta situación tuvieron que pasar muchas dificultades en la vida entonces nunca él negó la fe del rey solamente le hizo entender al rey que yo tengo yo soy de origen judío y quiero ya restaurar por honra a mis padres a mis antepasados el lugar donde están sus sepulcros y el rey le permitió para el rey también al tener la creencia en un todo poderoso que ellos le llamaban a shumasda a shumasda era de honra también ellos respetaban las creencias de los pueblos y por eso le concedió también este viaje esto está bien o está mal respetar las creencias de otras personas como creen está bien o está mal al final el objetivo y el propósito por el cual nosotros aprendemos y estudiamos la biblia los textos es para llevar una vida ordenada para restaurar nuestra vida primeramente no para andar creando conflictos entre las personas y las personas van a cambiar las personas que nosotros queremos que cambien van a cambiar cuando vean que nosotros hemos cambiado que nosotros hemos al entender la fe de nuestros padres nuestro corazón se ha quedado nuestro corazón y nuestra vida ha tenido otro enfoque eso es lo que va a hacer que ellos cambien no que le metamos teoría ni doctrina realmente van a ver cómo tratamos nuestra familia cómo somos como esposo esposa hijo hija empleados de alguna empresa del trabajo cuando vean las personas cómo somos ahí ahí entenderán realmente esto han cambiado han regresado a una fe diferente ahí van a entender entonces el valor que tiene nuestra creencia amén bueno continuamos vienen luego a los gobernadores del otro lado del río y el mismo 10 pero oyéndolo y acá aparecen los malos de la película si en una película están los malos acá aparecen los malos vamos a ver cuán malos eran y por qué eran tan malos y si realmente eran malos pero oyéndolo Zambalac Oronita y Tobías el siervo Amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel yo me pregunto si hubiera algún escrito de Zambalac libro de Zambalac yo creo que habría otra versión acá por ejemplo estamos el libro ¿cómo se llama? Nehemiah entonces ¿cómo Nehemiah va a escribir sobre Zambalac? siempre como el malo de la película por eso vamos a prestar mucha atención ¿no? ¿qué es lo que podría hacer que realmente estas personas sean los malos y si realmente eran los malos? por eso no estamos diciendo que eran los buenos pero bueno acá dice que había uno Zambalac Oronita este es un gobernador también Tobías dice que también era gobernador y acá le llama el siervo Amonita entonces la misma palabra ya te hace pensar en una frase discriminativa ¿no? es como anteriormente le decían a Yeshua no decimos que eres samaritano así le decían tú eres un samaritano con eso que le estaban que a Yeshua Yeshua no era samaritano pero al decir tú eres un samaritano que le está diciendo tú eres la peor clase de hebreo que puede haber tú eres una mezcla de todo entonces al decir Tobías siervo Amonita es como que le estaba al servicio de la categoría Amonita de la de la de la tendencia Amonita no sé hoy en día qué palabra se puede usar ¿no? no quiero ni decir porque algunos se pueden sentir ofendidos alguna forma discriminar discriminativa ¿no? pero Laurel Tihuamba o Luque o Capiatá o Capiateño o Luqueño así se le discriminaba ¿no? ¿cómo era que dicen? Luque vos te vas a preguntar la hora y ya no estás más atreta tu reloj ya fuiste ya comentario ¿no? ¿cómo se dice? dichos populares como decía un meme Capiatá cierra su frontera cierra su frontera bueno ya algo así ¿no? entonces más o menos para captar ya el texto ya nos habla que le están discriminando a este tal Tobías y el siervo Amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel según este texto estos hombres están enojados de que venga una persona para poder poner la vida de los habitantes de Jerusalén y de la región de Judá en una mejor condición ¿por qué? porque muchos de sus negocios van a suspenderse y eso era cierto muchas de las cosas que están escritas acá era cierto estos hombres eran políticos y se aprovechaban de la situación se aprovechaban de que en Jerusalén o en Judá no había orden y de hacer negocios como a ellos les parecía porque al final era como su capital de ellos era en Samaria y Judea era como un ¿cómo se dice? fondo jugare jugare entonces cualquier negocio turbio podemos ir a hacer allá cualquier asesinato o tráfico de droga allá no vamos a hacer utilizado en esa región para hacer todas sus fechorías así se puede decir no hacían en su región porque si eran descubiertos en su región por los gobernadores iban a ser expulsados entonces ahí se reunían para hacer sus suciedades así más o menos están lo que está queriendo enseñarnos acá esta palabra y por qué eso por qué ocurrió eso por qué la gente de Judá viviría así precisamente porque en tiempos de tanto de Sorobabel como de Edra ellos fueron tan radicales que muchos se enfrentaron y hubo conflicto ya eso habíamos visto la vez pasada bueno vamos a esta nota 10 dice antes de que Nehemias llegare a Jerusalén ya se había reconstruido el templo bajo el gobierno de Sorobabel y el sumo sacerdote Josué en el año 516 ante el Mesías por por entonces se produjo la obstrucción de los samaritanos a las obras del templo al ser rechazada su colaboración por el yahuismo sincretista que practicaban yahuismo sincretista que practicaban entonces los primeros judíos que vinieron con Sorobabel y Yeshua cuando vinieron estos samaritanos que se hacían llamar también judíos les rechazaron porque ellos decían que ustedes adoran a Yahweh pero de una forma liberal se puede decir abierta es como adoramos a Yahweh adoramos a Baal adoramos a cualquier dios que que esté a nuestro alcance entonces eso no le agradó o sea la mezcla que ellos tenían no le agradó pero en realidad yendo más profundo en realidad es que la nueva creencia que venía de Babilonia que se había reestructurado en Babilonia era una creencia que ya tenía cercos ¿me entienden? tenía cercos tenían los mandamientos pero ya agregados con otros mandamientos unos cercos que ya hacían difícil que una persona que adoraba a Yahweh de una forma más sencilla más tranquila o no tan estricta pueda caber es como decir que existe por ejemplo congregaciones que tienen sus reglas forma de vestir forma de hablar forma de expresarse por ejemplo hay algunos grupos que no dicen hermano dicen aj o ajot o ají la palabra hermano hermana es pagano o no dicen ¿qué otra cosa no dicen? buen día no dicen ¿cómo dicen? bocartó no dicen buenas noches dicen la hilató todo es así ¿no? ya o no dicen versículo dicen pasú ya así ya hasta ese nivel pero algunos está bien que uno aprenda no es que está mal pero algunos grupos ya lo pusieron como reglas del grupo para diferenciarse entonces cuando viene alguien y dice hola hermano hermana este no es de nuestro grupo pillamos hoy a mí muchas veces me han descubierto porque yo saludo hermano hermana este pastor todavía no está en el nivel ajot y ajayoh o ajín todavía está con eso de hermano hermana me pillaron rápidamente o si no aparezco con algún atuendo especial para poder entender el grupo que vino de Babilonia ¿con qué mentalidad vino? ya vino con cercos ya vino con reglas entonces cuando vienen y se encuentran con estos samaritanos que por lo visto todavía le honran a María o todavía dicen Dios mío o Jesús entonces no fuera usted usted no tiene nada que ver con nosotros alejado de mí hacedores de maldad y ahí empezó el conflicto ahí empezó los problemas entonces eso era yahuismo sincretista que practicaban no es que eran tan malos practicaban la honra a Yahweh al Todopoderoso pero sin muchas sin muchos cercos ahora Zambalak Tobías y Gesem gobernadores respectivamente de Samaria Amón y de las tierras árabes de Kedar esto eran esas personas entonces este Tobías en realidad era un judío que estaba administrando una región que anteriormente pertenecía a los Amonitas y muchas veces era complaciente con las prácticas que ellos tenían ¿me entienden? en esa región tenían prácticas no tan legalistas como el judaísmo y Todías aunque era judío le 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 complacía o le dejaba les daba ciertas libertades el que quiere ser bien yahuista no hay problema el que quiere seguir alguna creencia Amonita no hay problema pero en ese entonces ya no se hacía sacrificio de bebé y estas cosas ya no se hacía más así que no vamos a ver al tiempo como el tiempo de Salomón ya se terminó eso simplemente prácticas entonces por eso como le llamó acá Tobías siervo Amonita en vez de estar al servicio de Yahweh estaba al servicio de los Amonitas algo así le decía bueno continuemos finalmente versículo 11 llegué pues a Jerusalén dice Neemías él estaba hablando y después de estar allí tres días me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Elohim había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba o sea él se fue a hacer un recorrido por el territorio de Jerusalén por los muros pero a nadie todavía le estaba diciendo saben que yo vine para restaurar todo esto simplemente estaba observando dice eso aquí 13 y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón todavía no sé por qué le pusieron así tal vez era otro nombre y acá le pusieron dragón a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados esto y sus puertas estaban consumidas por fuera esto desde cuando estaban así desde los tiempos de que el rey Nabucodonosor invadió Babilonia y un tiempo cuando hubo la pequeña restauración que vino y hizo Sorobabel ellos trataron también de acomodar algunas partes del muro pero no lo pudieron terminar y se quedó como tipo una obra así cuando va a empezar una casa y se queda a mitad de construir y se llenó de hierbas matorrales como una obra abandonada así se quedó estaban consumidas por fuego pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba esto nos hace entender que estaba lleno de escombros es como cuando vos te vas a un derrumbe no poder transitar terrible desastre como mirar que triste como está una ciudad que tiene que ser la ciudad donde va a estar el reino restaurado del mesías donde va a estar que tiene tantas promesas si él sentía y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví y no sabían los oficiales a donde yo había ido ni que había hecho ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes ni a los nobles y oficiales ni a los demás que hacían la obra nadie sabía que estaba haciendo él fíjense por esta nota 16 en una traducción viviente dice los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice porque aún no lo había dicho nada a nadie sobre mis planes todavía no había hablado con los líderes judíos los sacerdotes los nobles los funcionarios ni con ningún otro en la administración todavía no habló con ninguna autoridad él estaba como un visitante recorriendo ese lugar 17 después ya les dije pues vosotros veis el mal en que estamos que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio una cosa que le está haciendo entender Nehemiah a los habitantes de Jerusalén estamos mal es lógico que cuando uno se da cuenta de que una persona está mal un ejemplo un ejemplo uno siempre va a la casa de alguien y siempre la casa como mínimamente como está barrida los cubiertos en la cocina como están lavados el patio está barrido algo así mínimamente o no no visitate no a mi casa generalmente está bien pero cuando vamos a un lugar y la casa está así o sea el patio desastre los cubiertos amontonados así basura por todos lados que entendemos que está sucio la casa nomás o que el que vive ahí está con problemas así entendemos o no o ustedes no entienden así no está bien cómo está el que vive acá está bien tropezar con latitas con cajas con así ropa sucia acá desastre así está su corazón no esa persona no está bien eso nos enseña esa situación o no puede haber varias razones puede ser que está enferma no puede hacer malas cosas entonces qué se hace en ese caso se ayuda vamos a ayudarle a esta persona o puede ser que no está enferma pero está enferma acá es famoso no le interesa más nada no quiere saber más nada no le importa nada y algunos niños se bañan no se arreglan nada entonces hay problema o no en su vida bueno así se sintió Neemías cuando vio la ciudad todo un desorden entonces él entendió el pueblo no está bien las razones pueden ser varias pueden ser que estaban cansados del sistema que estaban viviendo pueden ser que no se acostumbraron a la reforma que trajo Edras puede ser que estaban también viviendo el sistema como nos enseñaron que somos lo último del territorio entonces vamos a vivir así nosotros somos lo más lo último de esta región a nosotros no nos tienen en cuenta para nada entonces vamos a vivir así ¿para qué nos preocupamos por arreglar nuestras calles nuestros muros si somos juguare ¿entendemos juguare? algunas veces así se piensa algunos que vienen barrios un poco alejados piensan que puede tirar la basura ahí que el agua puede correr porque somos total un barrio sucio ahora los del centro ellos sí tienen que vivir bien muchas veces la gente piensa así no sé si han visto algunos barrios un poco alejados la gente mismo tira la basura en el suelo ahí por ahí todo así y haciendo así porque piensa que vivimos así en un lugar que que es así entonces Nehemiah entendió que no debe ser así ustedes no son ciudadanos se puede decir de segunda ni de tercera ni de cuarta son pueblo del eterno esta es la ciudad de Jerusalén la ciudad del rey David la ciudad del rey Salomón la ciudad donde está donde se construyó el templo de Salomón donde está construido el templo del eterno no puede estar así ese es el el quebranto que tenía Nehemiah esto es malo o es bueno de parte de Nehemiah es bueno entonces estamos viendo sus puntos positivos entonces que él quería él quería mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Jerusalén y también de Judá y eso repercutiría después en los demás habitantes del territorio eso es lo que quería este hombre él no está pensando todavía en las cuestiones religiosas hasta acá porque el religioso es Edra ahora está viendo la situación de las personas bueno vamos a trabajar vamos a limpiar nuestra casa como decía se llamó potina la llanderoga llamó porana la llander ciudad llamó vejirá la gente vamos a hacer que la gente diga que esta es una ciudad que crece que tiene un elojín verdadero así vamos a hacer si no van a decir entonces versículo 18 les declaré como la mano de mi elojín había sido buena sobre mí y así mismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien una de las cosas que le habló fue yo tuve una una obra grande del todo poderoso del eterno nuestro elojín a través del rey el rey me concedió venir aquí para hacer esta restauración yo pude ver en mi vida la obra del todo poderoso entonces yo creo que eso no va a ser algo fuera de lo de lo que al padre le agrada le está diciendo a la gente entonces vamos a trabajar vamos a construir ¿cuántos años que se destruyó el muro? más de 70 años más de 100 años que está así en más de 100 años no se hizo nada y ahora Nehemiah quiere venir a hacer algo entonces como que algunos no estaban tan crédulos bueno vamos a esta nota 18 un escrito que aparece en el profeta Isaías que puede ser que le habrá dado fortaleza a los israelitas Isaías 49 14 dice sin embargo Jerusalén dice el eterno me ha abandonado el eterno me ha olvidado así era el corazón de los ciudadanos este es un texto que se usaba en aquel tiempo jamás jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho puede no sentir amor por el niño al que dio a luz estaba haciendo una pregunta ¿no? pero aún así si eso fuera posible o sea si una mamá que tuvo su bebé se olvida de su bebé si eso fuera posible dice yo no los olvidaré a ustedes mira he escrito tu nombre en las palmas de mis manos en mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas dentro de poco tus descendientes regresarán y los que procuran destruirte se irán mira a tu alrededor y observa porque todos tus hijos volverán a ti tan cierto como que yo vivo dice el eterno ellos serán como joyas o adornos de novia para que tú los exhibas es una palabra que está en el libro del profeta Isaías hablando de que el todo poderoso se acuerda de que tu ruina tu muro han caído de que cayó una gran tragedia sobre tu vida pero no se ha olvidado de ti y tarde o temprano te va a restaurar hay una promesa de restauración tus habitantes volverán aquí tus muros volverán a edificarse te vas a te vas a sentir orgullosa dice por la ciudad de Jerusalén que vas a lucir exhibir toda la grandeza que yo voy a poner una palabra de esperanza amén palabra de esperanza versículo 19 pero cuando lo oyeron y acá salen los otros acá estaba todo bien San Balak Oronita Tobías el siervo Amonita y Gesén el árabe hicieron dice ahí escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo ¿qué es esto que hacéis vosotros? y miren lo que le dicen os reveláis contra el rey ahora ¿por qué para San Balak y sus cuates los judíos se estaban revelando contra el rey? ¿por qué ellos creían que se estaban revelando contra el rey? porque la gobernación estaba en Samaria el gobernador en aquel tiempo era de esa región era el gobernador San Balak de Samaria y si viene una persona y se quiere según San Balak autoproclamar y se quiere y quiere empezar a edificar hasta el palacio entonces él está creyendo como yo estoy acá nombrado por un sátrapa pero el sátrapa está nombrado por el rey estoy bajo la autoridad de Persia y viene alguien y quiere reedificarse se está revelando contra la autoridad de Persia así él entendía pero sabemos nosotros que Nehemiah no vino solamente por su cuenta tiene autorización por eso nomás está haciendo lo que está haciendo entonces ustedes están revelándose contra el rey para aquella época esto de revelarse era muy delicado ustedes saben si analizan un poco la historia de Persia en tiempos del 440 y 445 o 420 muchos pueblos se empezaron a revelar contra los persas después de que ellos fueron derrotados prácticamente por los griegos el rey como se llama el rey Jerjes tuvo una terrible derrota contra los griegos perdió muchos soldados muchos pueblos entendieron nosotros no podemos revelarnos entonces Egipto se levantó contra los persas entonces si Egipto se levanta contra los persas y viene avanzando cuál va a ser su territorio de frontera precisamente va a ser la tierra de Jerusalén toda Judea y después de ahí van a subir al norte van a iroliente y Egipto puede aliarse con los griegos y ser una cosa que después ocurrió que al final ocurrió entonces a los reyes persas no le convenía que se levante revuelta ahí en la zona de Israel porque eso puede ser aprovechado por otras fuerzas grandes como griegos o como egipcios entonces escuchar nomás se quieren revelar ya podía ser ya mover el avispero entonces vamos a ver nosotros mucho acá en este capítulo que cualquier palabra que ellos van a tocar es que se quieren revelar se quieren revelar quieren quedar revueltas para mover el avispero pero en realidad los judíos no estaban pensando revelarse solo querían restaurar su fe su fe en el en el ojín de Abraham y de Isaac y Jacob querían volver a utilizar la Torah como libro sagrado porque ya no se estaba usando eso en ese tiempo bueno entonces os revelai contra el rey y en respuesta les dije el elojín de los cielos él nos prosperará y nosotros sus siervos me faltó esta nota 19 no me faltó la nota 19 dice Tobías Tobías se llama el siervo Amonita lo que en el contexto puede significar que fue gobernador de un territorio Amonita era otro gobernador también Tobías es un hombre judío que significa Yahweh es bueno imagínense que significa Tobías Yahweh es bueno ciertamente fue influyente en Jerusalén y vinculado a ella por matrimonio podía ser que él era un hombre judío a cargo de un territorio Amonita en cualquier caso fue un hombre poderoso que se opuso a la obra de Neemías e intentó persistentemente aferrarse a su poder sobre Jerusalén estos gobernadores tanto de Amón como de Samaria ya que en Jerusalén en Judá no había una autoridad fuerte entonces ellos gobernaban sobre esa región era como parte de sus territorios al venir ahora un gobernador enviado por el rey persa a Jerusalén a Judá ellos ya no tienen más entonces potestad sobre esa región ¿entienden el problema acá? el problema es político el problema político bueno ahora el 20 dice y en respuesta les dije en el ojín de los cielos él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén esa palabra ni memoria es fuerte eso quiere decir que ustedes no son parte de nuestra historia ustedes no pertenecen a nuestras creencias aquí Nehemiah se le fue la mano no sé si me captan yo dije los hombres que avanzan que quieren hacer las cosas también ¿qué hacen? se equivocan nosotros no vamos a leer Nehemiah como Lehemiah el San Nehemiah vamos a ver todas las partes que nos parece que está haciendo lo correcto pero cuando se equivoca vamos a decirlo así que si uno es adorador de Nehemiah disculpe si tiene su San Nehemiah por ahí pero decirle que vos no tenés nada que ver con nosotros es igualito como estar usando el radicalismo en este tiempo ustedes no tienen nada que ver con el pueblo hebreo ustedes no son nada israelita porque no no viven como israelita no hablan como israelita no se visten como israelita no comen como israelita y querer menospreciarle a las personas esa parte exagero esa parte pero bueno tal vez estaba tenso tal vez estaba nervioso tal vez estaba quebrantado pero nosotros pero nosotros no tenemos que hablarle así a las personas ustedes no tienen nada que ver con nosotros ustedes no son nada de nosotros en realidad estas personas eran también como ya hablamos israelita pero liberados liberales más más abierto y también uno de sus problemas era que ellos no estaban de acuerdo con el radicalismo que se había traído de Babilonia ese era el tema principal las creencias radicales ellos estaban más bien como hay que darle la oportunidad a todas las creencias y hay que adorarle al padre con una forma más abierta y libre no sé si eso sea bueno o malo en realidad para muchas personas es malo porque alguna vez uno se va al extremo de la libertad y se convierte en libertinaje y se corrompe ese es uno de los problemas pero también el radicalismo extremo también no es bueno entonces uno tiene que saber ver el momento la situación y la condición de la persona para poder aplicarle algunas reglas que el padre estableció y también como dice la escritura el padre siempre es misericordioso tiene misericordia eso fue lo que nosotros aprendimos de nuestro maestro Yeshua cuando él llegó también en Jerusalén el que vio un radicalismo extremo un radicalismo extremo y aparte hipocresía porque le decía al pueblo así deben hacer así deben hacer y ellos no querían cargar nada ellos no querían hacer nada esto es donde muchas veces el radical termina eso no es el caso de Neemías él es una persona que va a meterse ahí con el pueblo va a agarrar el martillo va a pelear por el pueblo pero lastimosamente los que van a venir después de él ya no van a seguir ese ejemplo desde mi perspectiva Neemías es una persona fiel al eterno y por eso se ve lo que está haciendo dejando la comodidad de Susa del imperio persa y viniendo acá a meterse en problemas inclusive arriesgando su vida pero bueno hasta aquí vamos a compartir esto sigue vamos a continuar viendo ustedes quieren saber cómo continúa esto cómo acaba de qué se trata cómo sigue esto de la construcción no se pierdan el próximo capítulo Neemías capítulo 3 el reparto del trabajo y la redificación entonces vos te vas a encargar de esto vos te vas a encargar de esto empieza ya el trabajo eso va a ser la próxima semana amén Shalom esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Neemías bendiciones y hasta pronto y hasta pronto